¿Qué es el grado de avance? El grado de avance tiene que ver con haber podido lograr desarrollar los candidatos vacunales que nosotros nos propusimos al inicio del proyecto. Hoy podemos confirmar que los ensayos realizados en animales de experimentación han dado resultados satisfactorios. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de esta instancia uno podría planificar procesos de escalado que tengan que ver con el desarrollo de un bioproducto en mayor volumen y de esta manera poder comenzar los ensayos o pruebas clínicas en animales de experimentación. Bueno, estos experimentos comenzaron a mediados del año 2020, podríamos decir, una vez que recibimos los fondos a través de la agencia de lo que es la convocatoria COVID-19. A partir de ahí comenzamos a realizar los distintos experimentos y a trabajar en este sentido. Hoy podemos decir que luego de un año y medio largo, digamos, de mucho trabajo, bueno, los resultados son satisfactorios. Cabe aclarar que todo el trabajo que estuvimos haciendo fue hecho en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas con todo el apoyo de la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET, porque muchos de nosotros somos investigadores, también hay becarios, estudiantes que son parte de la institución del CONICET y por supuesto con todo el apoyo económico de la agencia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Nuestro grupo de trabajo en este año y medio, un poco más en el que estuvimos trabajando en el tema, hemos logrado desarrollar dos plataformas de candidatos vacunales. Uno basado en la proteína más importante, que es la proteína de espícula o spike, que es la parte más antigénica y la hemos logrado producir en el laboratorio con muy buena calidad. Y por otro lado también logramos producir como un virus vacío, como la cáscara del virus, también basado en la expresión de esa proteína, que es la más importante en cuanto a respuesta inmune que tiene que ver con el virus. Y con esas dos plataformas, esos dos candidatos, fuimos a estudiar la respuesta inmune en animales de laboratorio. Bueno, hoy podemos decir que los resultados que tuvimos son muy alentadores y bueno, nos toca seguir trabajando en el tema. Las siguientes etapas de nuestro trabajo son, por un lado, estudiar más profundamente la respuesta inmune inducida por los candidatos vacunales que hoy ya tenemos. Esos candidatos vacunales que hoy tenemos están basados en la secuencia original que causó la pandemia, que es la secuencia, quiero decir, la secuencia génica del virus de Wuhan. Hoy sabemos que hay nuevas variantes circulando en el mundo, en la Argentina en particular también, por lo tanto, gracias a un nuevo proyecto que pudimos adjudicarnos, que es el PICTO Inmunizaciones, vamos a estar trabajando en la producción también de estos antígenos vacunales con las secuencias de las nuevas variantes que están hoy circulando para estar preparados en el caso de que sea necesario que las vacunas necesarias en el futuro contengan esta secuencia para poder trabajar en las diferencias y bueno, estar preparados. Nosotros en este momento estamos trabajando con el desarrollo, diseño y validación de un ELISA indirecto. El ELISA indirecto involucra las proteínas antigénicas de RBD y de la espícula y a su vez estamos trabajando en adaptar estos ELISA a formatos de nueva generación que involucran las nuevas variantes, las nuevas proteínas antigénicas y a su vez estamos en el trabajo de plantear estos ELISAS de ensayos serológicos a kits comerciales y en ese momento es nuestro punto final que esto pueda llegar a la región y satisfacer las demandas actuales de la región. La primera parte del proyecto lo que hicimos fue producir mediante tecnología de cultivos celulares, los antígenos del SARS-CoV-2, la proteína espiga y un fragmento que se une al receptor para ingresar a la célula y después lo purificamos a un nivel de pureza muy elevado de manera tal que se puede utilizar para diferentes aplicaciones que justamente son las que estamos haciendo. Una de ellas es usarlo como inmunógeno, justamente inoculamos ratones para evaluar su capacidad de funcionar como un candidato vacunal. Con esos mismos antígenos se desarrolló una prueba cirológica para poder determinar si hay anticuerpos en suero de pacientes, por ejemplo, vacunados o que tuvieron COVID y también para realizar kits de diagnóstico. Futuro proyecto que vamos a comenzar ahora, la idea es producir esas mismas proteínas, la espiga y ese fragmento de las nuevas variantes de SARS-CoV que todos sabemos que están emergiendo con fuerza en el mundo.